Muy buenas a todos, Botiforios, bienvenidos a los Happy Wheels No sé por qué he dicho bienvenidos Nunca me lo preguntéis Uh, esto que rápido va, no hables mucho, no hables mucho Uh, esto es la conexión Que me han puesto 10 megas No, es broma, es broma A ver Bueno De huevo De, bueno tío, pero si esto es el destino ya Ah, bueno, muy buena, eh A ver Vale Vale Uh, le he ganado No preguntes cómo Vale, esto nadie lo ha visto, eh Y a ver Muchos me diréis, Pablo ¿Y tú dónde has estado? Pues yo he estado de vacaciones Uy, va, lo estaba haciendo y ya lo maté Que ya, eh, al final Uh Fabi Rich Al segundo ¿Qué pone? Fabi Rich En serio, un mito Oye, he dado con los dientes a A la Bueno tío Qué manco soy Con la cara Estoy Que si me muevo Lo aparto No tío Y si me cae Bueno, lo dejo Bueno, ya que se acabó el vídeo No, a ver No, a ver No hay que salir por aquí Extreme Trail Easy ¿Qué hay? ¿Ese es esto? Ah De cor Ball Vale Muy bien Muy bien Chantan, charan, charan, charan Jodo Esto no me gusta Yo quiero acción He dejado el M6 ¿No? Eso Ya está pasado De modita The pain of fall Eso no sé ¿Dónde dice esto? Crazy Jack Kill your boss Siempre hay que matar A mi GP Bueno, cambié Uh Uy, va No he cogido Me cago en la leche Tenía que haber cogido ¿No? Ah, ¿no? Ah Vale Ah, este Este es mi boss Yeah I kill my boss I kill my boss Ah, mierda No, esto no Mierda Es world room Nunca Mierda Nunca preguntéis Cómo la dices Lo he puesto, eh Nunca Uh, en el ojete Wow, triple No Cuatrople baja Mierda Faltaba yo Ah Bueno Se ve en el ojete En la cara Y he puesto Vale Aquí no pasa nada Vale Elfo Vale Y ya está Bueno Bueno Esto yo creo Que se ha visto Como lo he pasado Pero saben Quedó pillado El nivel Y A trade to survive Basketball Vale 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 Bueno, no sé Ah, ¿Qué está haciendo este? ¿Lo veis? Está haciendo la gallina Este video no voy a editar Porque estoy grabando A las Doce y media Y como que no me voy Mierda Que susto me he dado Estoy en free fall Que horas Ah Que me muero Ah, ok Bueno El yoga Me ha servido de mucho En esta vida A ver Me pregunto A mi ¿Qué haces? Me pregunto No No tontico Eres Eres tontico Y lo sabes Yo harto Tontico En la no Ay, hombre Ah Sí Me lo he pasado Y bueno A ver Un poco más Y lo dejamos Porque a mi Los videos de Happy Wheels Largo No me gustan Largo No me gustan No me gustan Yo los prefiero Gortito Aparte de que Porque me cuesta Una vez subirlos Porque No me apetece Ah ¿No? Pone Chuck Norris Barra win No pone Chuck Norris Si se le das A eso win Agua en la leche Ah, bueno ¡Bueno! Un negro Ah, vale, vale Bueno Vale, menos mal Menos mal Eh Básquetball Dunk Este no lo juega Uh ¿Cómo? Estos a mi me encantan Te lo juro Uf No Y si lo vengo a enganchar Con el pie Pero si es que no puedo Ah, vale, vale, vale El vídeo El tubillo Uh No Ay, no Bueno Me atraviesa el cuerpo Como no Ay, triple Y bueno Espero que os haya gustado este vídeo Que leéis a like favoritos Suscribidos Y hasta la próxima Adiós Tchau Gracias.